¿Cómo se va desarrollando la actividad ganadera en estos tiempos? Hay otros puntos que son bastante interesantes desde el punto de vista productivo que pueden llegar a impactar sobre la producción y los precios. Primero que digamos estamos transitando un trimestre de sequía, venimos de una primavera seca, después se ha recompuesto con la lluvia en general y ahora estamos de vuelta en una situación de sequía, sobre todo los que andan en cultivos no notan mucho. Ya hay cosecha de soja de primera con rinde que está en un 10 al 15% por debajo, acá en la zona de La Pampa Húmeda, al sur de Santa Fe, Córdoba. Y eso hace que obviamente también la actividad ganadera se haya visto resentida. ¿En qué se ve resentida la actividad ganadera? Bueno, probablemente vamos ahora a empezar con los tactos y vamos a ver cómo anduvieron. Hay zonas que no parecen haber sufrido esta situación de sequía en términos de estado corporal de las madres y demás, con lo cual hace pensar que los tactos van a andar bien. Y otras zonas obviamente va a haber que analizar que resultaba rojo. Por el otro lado, digamos, de los campos de recría también vienen con una situación de pasturas un poco tensa. Eso hace, digamos, que por ahí uno haya pensado en adelantar los encierres, sobre todo los campos que tenemos todos, corrales de terminación. Eso también se conjuga, digamos, con una venta anticipada de terneros. Esta semana se van a vender 40, a pesar de haber paro, se van a vender 40 o 50 mil terneros. Yo entiendo que el paro sí es, tiene que ser para todos. Pero se van a comercializar 40 o 50 mil terneros, que vamos a ver qué precio da, pero el ternero está relativamente tranquilo. Esa es una buena noticia para los invernadores, digamos, ¿no? Porque vamos a analizar después cómo está el feedlot y nos van a dar cuenta de que el feedlot está demandando ahí lo mínimo y necesario. Y está demandando categorías que no compiten con el invernador, que está encerrando sus novillos y está tratando de reponer los terneros justo antes de realizar la venta de novillos. Así que se está adelantando, digamos, la compra de los terneros de invernador a cuenta de venta de un novillo futuro. Entonces, eso hace también que el mercado de la invernada, si bien obviamente tiende a recalentarse, no está lo suficientemente picante como ha estado en otros años. A pesar de que si uno analiza el precio del ternero del año pasado en esta época, estaba en 60, 65 pesos, hoy estamos hablando de 95, y ha aumentado casi un 50%. Le ha ganado la inflación, pero obviamente no le ha ganado el dólar. Si nosotros analizamos el mercado de invernada, como veníamos hablando, el ternero le ha ganado la inflación, no le ha ganado el dólar, lo mismo que el novillo. Pero tenemos una muy buena relación de compra-venta en estos momentos que no es tan usual. La compra-venta histórica para febrero-marzo nos encuentra con un novillo que va subiendo de precio, pero con un ternero que sube proporcionalmente más de precio que el novillo. La suba de los novillos y de los terneros ahora ha sido más o menos similar, con lo cual la relación de compra-venta, que ya era baja, si bien ahora se ha mejorado un poco a favor del ternero, no lo suficiente como para tener más relaciones históricas de esta época, que se va a estar en 1,40. Imagínense que si el novillo vale 90 pesos, hoy tendría que estar el ternero en 135. Y estamos muy lejos de ese valor. Conclusión, los que tienen novillos y los que a su vez padecen de la sequía, están adelantando los encierres para cambiar, digamos, pesos de promedio en el campo. O sea, el peso promedio de la existencia. Están sacando novillos de 300, 350 kilos las pasturas de alfalfa, y están metiendo torneros de 170 kilos como una forma de adoptar, digamos, la demanda del campo a la tasa de crecimiento de las pasturas, que viene bastante flojo. Eso a su vez se está corroborando con una muy buena relación de compra-venta, donde a su vez muchos criadores se ven forzados a vender por las situaciones de sequía extrema que están viviendo. Entonces, tenemos un ternero que está bastante ofrecido, y eso hace que hoy se puedan conseguir buenos precios a buenos plazos. Dejando de lado lo que va a pasar esta semana en Expo Agro, que es un poco, está muy influenciado por los plazos, por el resto se consigue muy buen ternero a 95, 100 pesos, que a su vez se está vendiendo en novillos entre 160 y 170 pesos la carne, con lo cual da una relación de compra-venta muy buena, y es una muy buena opción para tomarlo, digamos, dentro de la coyuntura ganadera que tiene la misma perspectiva que el país, y que hace 70 años que está igual. No vemos el motivo que ahora en una condición igual o similar vaya a cambiar, pero, digamos, en la coyuntura para aquellos procesos que se realizan en forma continua en el tiempo, como la gente que nosotros conocemos, es una muy buena opción para poder trabajar. Distinto el caso, digamos, del finlot, donde el finlot viene, como sucede todos los años, de un fuerte quebranto de los meses finales del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, donde ha subido el precio del tornero, había subido el precio de la relación, el margen se volvió negativo porque no se correspondió con una suba importante del borde. Recién después de diciembre, la suba del precio del gordo viene a corroborar que con una ración cara y un ternero que ya no subió tanto y que al subir el gordo, los márgenes de negativo pasaron a ser neutros. Hoy tenemos márgenes neutros en el corral, para el corral puro, que es bueno porque no se sigue perdiendo plata, tampoco es mal, tampoco es del todo bueno porque no se está recuperando parte del margen perdido en la primavera pasado. ¿Qué es lo que puede pasar para el futuro? Bueno, nosotros, la gente que conocemos y asesoramos y demás, para nosotros seguimos haciendo los modelos, lo que nos puede cambiar es un tanto la coyuntura de este año, hay zonas donde el silaje de maíz se ha vuelto mucho más barato porque ha rendido mucho, se pueden armar muy buenas raciones con silaje de maíz, tanto de recría como de engorde, sobre todo atendiendo que el maíz se te sigue caro y no sabemos si con la seca va a estar más o menos escaso. Y después, obviamente, dentro de esa coyuntura, apelamos a que en los próximos meses, haciendo extracción de todos los problemas que se suceden, como el coronavirus, etc., etc., estamos en un momento donde vamos a tener los menores flujos vacíos. Si uno analiza lo que es el feedlot, se viene vaciando, están los porcentajes de ocupación más bajos de los últimos ocho años para lo que fue el mes de febrero, con lo cual nos indica que al menos escasez de hacienda va a haber. Ahora, que eso se traduzca en un mejor precio, bueno, va a depender de un montón de motivos, de que la exportación siga traccionando, la exportación hoy está con el problema del coronavirus, y por el otro lado, también, digamos, está con el problema de un dólar que la inflación se lo va comiendo, entonces, el costo relativo cada vez más crece. Nosotros apelamos de que, adelantando la compra-venta y a su vez analizando el recorrido final, que cuando cerremos el ejercicio con el valor del novillo, que nuevamente se revaloriza a partir de, con las ventas que nosotros realizamos en abril-mayo, el margen bruto de la invernada mejora aún más del que tenemos hoy, como sucede todos los años, y a su vez tenemos un muy buen arranque por una compra de ternero que está relativamente barata. El otro tema que estamos viendo también es la situación de la recría. La recría, por un lado, sufre un espejismo, porque todo el mundo dice, uy, qué bueno que vale el recriado, vale 90 pesos, 95. Si uno lo ve, digamos, de ese punto de vista, bien, porque hay muchos frigoríficos que están buscando ese animal, en primer lugar, porque han tenido ganancias bastante interesantes en el último semestre del 2019, y no pueden remesar utilidades, con lo cual se dedican a haberse transformado en engordadores, y todos los, algunos, más que otros, tienen esta hacienda en hotelería. Más allá de los frigoríficos que tienen, obviamente, su propio filo, lo han tenido y lo van a seguir teniendo. Eso hace que el precio, la presión sobre el visito recriado sea buena. Si uno analiza, digamos, la relación de compra-venta, este año no fue el todo lo malo, pero comparados a iguales cargas, la recría, por ahí, si bien produce más, es un negocio que no está dando un gran margen bruto, tan superlativo con respecto a la cría. Y eso hace que por ahí mucha gente considere de permanecer más en la cría que en la recría. Pero eso lo vamos a analizar en otros videos, y también vamos a analizar qué hubiese pasado si este gobierno que aplicó la segmentación, que ya tenía 12 años en la Argentina, o que se intentó aplicar hace 12 años, hubiese aplicado en la ganadería. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.